Hola, príncipes y princesas. No es 19 de octubre, es 20 de octubre, pero ayer no me encontraba bien, así que hoy hacemos el sorteo del libro de firmas que no me he olvidado, he copiado el enlace de aquí y nos vamos a sorteados. Una cosita, si oís por ahí un ruido de fondo son Helsinki y cinco en una caja de Ikea con todos los cartones y todo, ahí están metidos ellos. Bueno, si oís un ruidito no os extrañéis que son ellos, ahí los tenéis. Bueno, es el libro de firmas de Fácil y tenemos 509 comentarios, 470 comentaristas diferentes, número de premios 1 y vamos a elegir, no os digo yo, ¿habéis visto? ¿habéis visto? Pues no sé, vaya fiesta que se traen. Vamos a elegir ganador, ganadora y a ver, a ver, a ver, a ver, María Eugenia Martínez Amigo. Por supuesto que quiero participar, me encantó la otra versión, pero esta es más bonita todavía. Vamos a ver si está suscrita al canal, vamos a darle aquí, suscripciones y no sé si mirar a la pantalla del ordenador o la pantalla del móvil. Aquí vamos a ver, por aquí, por aquí. Y aquí está suscrita, voy a buscar el comentario donde lo has compartido y ahora mismo os lo pongo en el vídeo. Enhorabuena, María Eugenia, escríbeme por privado. En estas 48 horas te voy a dar de margen para que me escribas por privado, para que me des tus datos y te pueda enviar el libro de firmas. Nada más, un besito para todos. Chao.